Continuamos con mucho más aquí en Somos ECO y como te prometí, tal como te dije, casi todos los candidatos que están postulándose para estas elecciones, que están precandidateándose para la PASO, estarán aquí en el living de Somos ECO. Hoy tenemos el lujo, el placer de contar con una concejala que lleva una prolífica trayectoria en la política y trabajando muchísimo por la ciudad de Rosario. Está precandidateándose para renovar por tercera vez su mandato en el PASO Basalo. Está aquí con nosotros Marina Magnani. ¿Cómo estás, Marina? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias a vos. Siempre la paso bien acá. Muchas gracias a vos por haber venido y siempre la pasamos bien entrevistándote, sobre todo porque son muy reveladoras tus entrevistas, siempre escapando de lo complaciente o de lo políticamente correcto muchas veces, que es lo que hace falta también. Bien, contame Marina, hoy estás apostando a, estás en realidad precandidateándote, como dije, para renovar tu banca por tercera vez en el Consejo, para seguir formando parte puntualmente del Consejo, porque uno de la política y de su trabajo no se va nunca, ¿no es así? Eso creo que sobre todo con las personas como yo, de mi entorno, que es de mi familia también, la política fue la forma de vivir desde que era muy pequeña, el tema de comprometerte con otros, de ir metiéndote, ayudando donde podías, en el club, en tu barrio, en la escuela, digamos, eso es algo que perdura para toda la vida. Y que además es algo hermoso, si bien a veces viste esta idea de la política como algo espurio, como algo sucio, muchas producciones de Netflix y muchas producciones audiovisuales sobre lo malo de la política, en realidad la política es algo hermoso, vos te encontrás todo el tiempo con gente alucinante, gente que lo da todo por la única satisfacción de ver a otro feliz, de ver a otro contento, y eso es la política, y Rosario tiene mucho de eso, a pesar de todo lo malo que pasa en Rosario, yo creo que no pasan más cosas malas porque hay una red social de personas comprometidas, solidarias, desde la política, desde las iglesias, desde los clubes, desde las vecinales, tiene una red, un entramado social muy exquisito Rosario, en su solidaridad, en sus redes, es una ciudad hermosa en ese sentido. Ahora, la ciudad no está atravesando su mejor momento, hay gente que me dice que nunca había una ciudad peor que esta, y otros que piensan que bueno, que estamos bien, que hay muchas consecuencias a lo que atañe a la pandemia, al contexto económico y social, que afecta a todo el país, que venimos de una guerra, solo que si miramos acá en Rosario tenemos la inseguridad, todo lo que pasó con los humedales, toda la quema de islas, parece que como tenemos las siete plagas de Egipto encima. Sí, pero yo creo que tiene que ver justamente con no conocer y no valorar y no trabajar con esta Rosario profunda, que es la que labura por el otro. De hecho, durante la campaña, tanto de Havkin como de nuestro gobernador Omar Perotti, hubo una apelación continua a los discursos de no vamos a trabajar con la gente, con la gente, vamos a trabajar por las infancias, y después las dos gestiones le dieron la espalda a su plataforma electoral. Ninguna de estas dos gestiones trabajó ni con las asociaciones civiles en los barrios, de hecho están súper abandonados en términos presupuestarios. Trabajar con infancias, trabajar con niños, trabajar con niñas, tener proyectos educativos, tener proyectos deportivos, proyectos culturales, sale dinero y a veces las personas lo hacen de forma voluntaria, con mucho voluntarismo social, pero hace falta que el Estado refuerce, invierta en infancia. Nosotros tenemos todo el tiempo este discurso de la violencia, la inseguridad, se resuelve con más policías, más patrulleros, más cámaras, más tecnologías, más profesionalización de las fuerzas de seguridad. Pero, ¿y qué pasa con lo social? ¿Qué pasa con lo anterior? ¿Qué pasa con el segundo aspecto que es el proyecto de vida de los adolescentes, el proyecto de vida de los jóvenes, en qué contextos se pueden desarrollar? ¿Tienen oportunidades? Hoy en los barrios de Rosario hay barrios donde las mamás te llaman y te dicen yo quiero que él vaya a aprender guitarra, él quiere aprender a bailar, él quiere aprender a cantar, mi nena quiere aprender violín, y no tienen qué hacer porque no hay oferta, no hay oferta cultural, educativa, recreativa. Entonces, si nosotros no trabajamos sobre las causas de las violencias y después estamos lamentando las consecuencias, ¿no? Me parece que hoy tenemos que sí o sí enfocar la mirada en eso. Lo mismo que se dijo en el 2019 en las plataformas electorales, es lo mismo que el gobernador Omar Perotti dijo que iba a reforzar la educación, que el intendente Pablo Hopkins dijo que iba a reforzar las políticas de infancia. Y luego eso no lo verificamos, no lo vemos cumplido, me parece que es momento de retomar esa agenda. Claro, hay que empezar a apostar por ahí para transformar la ciudad de Rosario, porque la verdad que es muy compleja la situación que se vive. La ciudad tampoco está en su mejor momento. En medios nacionales nos pintan como si fuese Mozarajevo, como si esto fuese Kosovo. Entonces, ¿por qué otro lugar también se puede apostar a producir una transformación que tiene efectos un poco más desde lo inmediato? Bueno, recién vengo de la plaza, estamos movilizándonos, acompañando al movimiento sindical rosarino, que vienen planteando, junto con AMSAFE, junto con las escuelas, junto con el sindicato de Barrido, que sufrió la muerte de uno de sus trabajadores, ellos se vienen movilizando como sindicatos, planteando esto, visibilizar la ausencia de políticas sociales que hay en los territorios de Rosario. Nosotros tuvimos una situación donde hace cinco días atrás estábamos haciendo una jornada de trabajo solidario con voluntarios de enfermería y de medicina, estudiantes de medicina y enfermería, para hacer una jornada sanitaria y recorrer el barrio tomando la presión de la gente, la glicemia, etc. Y no lo pudimos hacer porque había chicos con motos corriendo, policías persiguiéndolos, después otra compañera en un centro comunitario que sufrió que otra persona le gatille en la cabeza, un muchacho que quería organizar una actividad y lo fueron ahí como a intimidar unos personajes del barrio, pero digo, ahí lo que hace falta es una terceridad, es el Estado apareciendo en los territorios, porque si no queda la persona que tiene voluntad de hacer algo contra otro que es violento y lo amenaza, ahí hace falta institucionalidad, hace falta instituciones que no cierren a las dos de la tarde, que tengan presencia permanente, hace falta profesionalizar también. Uno tiene que tener psicólogos, necesitamos psicólogos, necesitamos psiquiatras, hay muchos chicos con problemas de adicciones, chicos, chicas, mujeres, adultos con problemas de adicciones, pensar dispositivos de prevención, de tratamiento, de atención a las personas que tienen adicciones, que padecen eso y que quieren salir, tenemos que pensar lugares donde los chicos puedan ir a hacer alguna actividad, hay experiencias, hay experiencias exitosas, Santa Lucía, por dar un ejemplo, era un lugar que hace siete años solo salían las crónicas policiales, un barrio donde todo el tiempo el relato era la violencia, los tiroteos, y ahí la comunidad de Santa Lucía junto con la iglesia, la comunidad de Cáritas, más otras iglesias evangélicas, más la escuela del barrio, más el jardín, más el CCB, generaron un ámbito de talleres, equiparon el gimnasio de la escuela, equiparon otro lugar y ahora los chicos, todos los chicos adolescentes del barrio están participando, de talleres de todo tipo, desde teatro hasta herrería, hasta carpintería, hasta manicuría, hasta gastronomía, hasta arte, deporte, taekwondo, tela, se dieron una política entre todas las instituciones del barrio para generarle un ámbito de vida a los pibes, y hoy Santa Lucía no tiene los niveles de violencia que solía tener, pero fue un trabajo focalizado, un trabajo metódico en generar ámbitos de contención y de proyección para los adolescentes. Hoy no les hablamos, no les proponemos nada a los pibes y pibas, adolescentes, jóvenes. Ahora, desde lo sensible, a vos como persona, más allá de la cuestión del pragmatismo y de la resolución, la actitud resolutiva que se necesita para poder llevar a cabo todos estos proyectos que atañen al desarrollo, a vos como persona, Marina, desde lo sensible, ¿cómo te atraviesa todo esto? Y es muy tremendo, imaginate que las demandas que hemos tenido de escuelas, en vez de material pedagógico, muchas veces es asistencia para velatorios de alumnos, eso es tremendo, no puede haber indiferencia de autoridades de educación, o de autoridades ministeriales frente a esta realidad. Imaginate a un docente que todo el tiempo, toda la vida, los docentes están preocupados por tener un viaje, por ayudar a que los chicos tengan un viaje de estudio, hacer un recorrido pedagógico por alguna zona de la ciudad. Por algún museo. Por algún museo y de golpe tienen que estar gestionando velatorios. Entonces digo, esto está destruyendo emotivamente, subjetivamente a mucha gente. Hay que dimensionarlo, hay que entenderlo, hay que ponerlo en la prioridad de la agenda y hay que invertir, porque si las escuelas no tienen infraestructura adecuada, si los docentes no tienen transporte y tampoco tienen infraestructura para trabajar, ¿cómo hacemos para ampliar la jornada escolar? Que es algo que para mí sería necesario, ampliar una jornada escolar, pero ampliarla en un contexto educativo donde haya propuestas pedagógicas, donde los chicos tengan ámbitos donde estar cómodos, tener elementos, tener cosas con las que trabajar y que los docentes estén reconocidos salarialmente. Digo, me parece que hoy el eje tiene que ser reforzar el sistema educativo, un plan revolucionario de infraestructura, de obra en las escuelas. Esto lo venimos laburando mucho con compañero, que además es candidato a gobernador, que es Marcos, Marcos Clery. Sí, hace dos años, sí, dos años venimos laburando mucho con la Universidad de Urlingham porque adquirimos kit de robótica, entonces a muchas escuelas técnicas les dábamos, Marcos iba dándoles los kits de robótica, haciendo un desafío de que si lograban armarlo en dos días creo, era del viernes para el lunes. Les regalábamos otro más al curso y a la escuela y la verdad es que los pibes se reenganchan. Los pibes cuando tienen propuestas, no nos pasó nunca jamás, ni a mí como militante social, ni en este rol de funcionaria del legislativo, jamás nos pasó ir a un lugar donde se les haga una propuesta a los adolescentes y te digan que no. Contrariamente a esta idea que se instala, a veces, no, los adolescentes, los jóvenes, no, no quieren hacer nada, no, no les interesa, no pasa. Cuando vos les haces propuestas, desafíos, ya sea de armar un kit de robótica, hasta decir, che, vamos a empezar un taller de edición de sonido, vamos a hacer un taller de teatro, los pibes se enganchan, participan. Entonces, nosotros hacemos todos los sábados murales en escuelas. Hacemos una jornada de muralismo donde invitamos a los alumnos, a los docentes a participar, hay un artista, Freddy Zarrata, que va y que pinta los murales. Y siempre está lleno de pibes. Entonces, los niños, niñas, adolescentes están ávidos de ser receptores de políticas públicas. Hay que activar en los niveles de decisión, que son los que, por eso, les pedimos que acompañen a Marcos, que es candidato a gobernador, que lo acompañen porque tiene esta mirada de lo que hay que hacer con nuestras juventudes. Y nosotros queremos renovar el Consejo también en un año donde vemos que quizás el peronismo pueda disputar la intendencia, estamos acompañando a Roberto Zuckerman, y que quizás sea la oportunidad desde el Consejo de poder acompañar a una intendencia y a un gobierno provincial que tengan esta mirada de inclusión. Ahora, vos sabés que sobre eso te quería preguntar, porque si bien el peronismo tiene mucha adherencia y tiene mucha llegada acá a la ciudad de Rosario, por supuesto, muchos concejales, diputados, muchos funcionarios, en un Roberto Zuckerman que está muy bien posicionado y que en las últimas elecciones lo estuvo, ¿qué crees que es lo que estuvo sucediendo hace varios años, ya décadas, que el peronismo no ha podido gobernar la ciudad de Rosario? Y es una ciudad que construyó un discurso de autopercepción de sí misma de algo que no es. Esta instalación de la Barcelona Argentina, con un montón de proyectos, tanto urbanísticos como culturales, que se pensaban desde el río Yoroño, desde el centro, hacia el resto de la ciudad. Entonces fue una ciudad que se empezó a pensar a sí misma como una ciudad cosmopolita, metropolitana, en un sentido de mucha referencia cultural con cuestiones europeas o cuestiones que parecían muy vanguardistas o muy progresistas en el plano cultural, pero que no irradiaban hacia el resto de la ciudad. Se quedaban en el centro y se hizo como el Frente Progresista construyó un relato de esta ciudad moderna y progresista, pero se olvidó de las periferias. Se olvidó de las periferias. Se construyó este relato que excluyó a las periferias. Y las periferias estaban sufriendo un deterioro paulatino, progresivo y continuo de sus condiciones de vida. Barrios que hasta el día de hoy no tienen acceso al agua potable, barrios que hasta el día de hoy no tienen cloacas, barrios que hasta el día de hoy no tienen pavimento definitivo, que hasta el día de hoy no tienen transporte. Entonces la ciudad fue como construyendo este relato de la megalópolis cultural, pero sin mirar hacia las periferias. Eso yo creo que hay una oportunidad de modificarlo ahora, teniendo intendentes, que un intendente que piense al revés, que piense desde las periferias hacia el centro, que piense en la inclusión. No puede una ciudad ser bella, hermosa y progresista creciendo desigualmente. No puede crecer solo una zona con proyectos urbanos, con intervenciones múltiples del Estado y barrios que no tengan intervenciones del Estado. Tiene que ser un crecimiento más equilibrado, porque también para que inviertan sectores privados, aquellos que dicen, bueno, pero yo invierto en el centro, porque el centro es lo que después puedo vender el departamento y me va mejor haciendo el edificio en el centro. Bueno, equilibremos toda la ciudad, pongamos servicios en toda la ciudad, pongamos propuestas culturales y presencia del Estado en toda la ciudad, para que vivir en cualquier barrio de la ciudad no sea imposible. Pongamos transporte adecuado para que te represente lo mismo vivir en el centro que en otro barrio de la ciudad. Y ahí vamos a ver cómo naturalmente las inversiones se dan en toda la ciudad. Entonces, me parece que lo que hay que cambiar es el enfoque. En vez de ver de Oroño y el río hacia afuera, invertir el enfoque de las periferias hacia adentro. Muchísimas, muchísimas gracias, Maril. Un placer. Igualmente. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa y seguimos en breve con mucho más de Somos Seco.